¿Cómo te sentiste en este debut? Bien, bueno, bien, bien, bien. Había que romper el hielo yo también. Creo que estuvo bien, por lo menos estuve bastante prolija. No quería cometer errores grosos, pero estuvo bien. Me parece que como primer programa lo voy a ir encontrando, me voy a ir sintiendo cómoda. No solamente con el formato de la competencia, sino también con toda la gente, todos los invitados que aparecen en los costados. Hay mucho para hacer acá. Creo que voy a aprender mucho y que me va a divertir mucho estar siendo la capitana de este barco. ¿Y te gusta la alegría de hacer los chistes, pero también la parte picante? Sí, me gusta todo. Pero bueno, yo voy a ir por el lado de la alegría, porque me parece que ese es mi fuerte y voy a dejar que vayan sucediendo las cosas que tengan que suceder. Siempre que sea en el marco del chiste y que no sea desde el lugar de la violencia, todo va a entrar, me parece.